Tanto a Ingrid como a Ana les dije que no me quería meter. Y entonces no lamento absolutamente nada. Siento mucha tristeza de que esté sucediendo esto con la honra de mi amigo. Se me respete como mujer, que se respete esta ley. Y traté de convencerlas que fuera lo más cordial. Toda la polémica, escándalos y contratiempos entre Ingrid Coronado y Ana Ferro todavía continúan, a pesar de que Fernando del Solar ya no se encuentra en este mundo. Los fanáticos de ambas se encuentran a la expectativa de qué es lo que va a suceder. Pero ahora Rodrigo Canchero, el mejor amigo de Fernando del Solar, aseguró que él quiere que todo se solucione de una manera muy, muy pacífica. Que yo esté ahí vigilando que a Luciano y a Paolo les toque lo que Fer decidió. Como se pudo notar, hace poco Ana Ferro desapareció de las redes sociales, por lo que muchas personas empezaron a preguntarse que si tal vez ella estaba planeando algo en contra de Ingrid. O si Ingrid ya había hecho algo en su contra. Esto debido a los fuertes contratiempos que han tenido con la casa en la que actualmente vive Ana, misma que está a nombre de Ingrid. Durante un encuentro con diferentes reporteros y medios de comunicación, el actor conocido por su reciente rol en la serie de Netflix, Control Z, aseguró que él se comunicó con Ingrid y con Ana para pedirles que solucionen todo, pues reveló que él está como vigilante de un fideicomiso para los hijos que Fernando tuvo con Ingrid. De pronto se gasta mucho tiempo y dinero en abogados, en procesos. Rodrigo afirmó que si está haciendo todo esto, es porque quiere que los últimos deseos de su gran amigo se cumplan de una manera tranquila, por lo que asegura que se siente bastante triste con toda la situación que están teniendo Ana e Ingrid. El actor e Ingrid se conocen desde hace muchos, muchos años, y aunque se especula que Rodrigo está del lado de Ingrid, él reveló que lo único que quiere es que Paolo y Luciano estén bien y que estén legalmente protegidos. De algún inconveniente que yo vea que se cumple lo que Fer e Ingrid decidieron para los niños. Además, Rodrigo comentó, Rodrigo sí recalcó que la única forma, en la que él puede intervenir, sería en caso de que Ingrid llegue a faltar, para que los menores reciban lo que les corresponde legalmente, pues ese fue el último deseo de Fernando. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.